SIN 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 Nosotros amamos, osoramos y estamos en mis manos ¡Bandes, me lo juro! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Do a la serencia! ¡Do a la serencia! Vamos aquí desde el día de hoy nos llamo de un momento de desilón El día de la vida no sé que no sé Se me hagas en el mundo más difícil No sé si me hagas en el mundo más azul No sé si me hagas en las 1996 Nome de decirle a mi de un mundo más difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!